La protuberancia intestinal parecía más pequeña en el ultrasonido. Esperará hasta que terminemos con el corazón. Mira, los tabiques están llenos de agujeros. Dalí, dame la sonda de eco. Ponla con cuidado. Ahora necesito el catéter angular. Eh, tengo algo de experiencia en cirugías pediátricas. Está bien. Entonces, respóndeme, ¿por qué no ponemos los intestinos en el abdomen? Porque no hay suficiente espacio. Si lo hacemos, la presión abdominal aumenta y el flujo sanguíneo disminuye a niveles peligrosos. Muy bien, Damla, es correcto. ¿Y de acuerdo con qué principio de hermodinámica, Dalí? Resistencia vascular. Me lo preguntó a mí. Sí. El flujo sanguíneo comienza a moverse por una fuerza de gradiente de presión. ¿Y cómo lo calculamos? Multiplicamos por ocho... No. Se divide por pi y se multiplica por cuatro. Buen trabajo, Damla. ¿Sí? ¿Quién, Jim? Muy bien, voy en camino. El soporte que puse no funcionará con el mismo principio. El gradiente de presión del corazón del paciente no es suficiente. Lo sé, doctor. Es una solución temporal, pero la pulmonía... Cinta para la arteria pulmonar. Así es. Necesitamos algo que la sostenga y un tubo de polietileno. Se lo doy ahora mismo, doctor. No tardo. Estoy buscando. Aquí tiene, doctor. Tome. Y esto también. Está listo. Pero esta no es una solución permanente. Esto apoyará al corazón, pero después cederá. Pero nos da tiempo para encontrar una forma de salvar a la bebé, ¿verdad? ¿No es así? Doctor Ferman está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Dígame, doctor. Estás en lo correcto, Ali. Vamos a buscar una forma de salvar al bebé antes de que la cinta se caiga. Esa estúpida quiere destruir el hospital. ¡Está loca! ¿Podrías calmarte, Kibil Jim? No quiere entregarme lo que por derecho me corresponde y en venganza quiere llevar al hospital a la ruina y echar a la basura todos mis años de trabajo. ¡No puedo creerlo! ¡Es una maldita víbora! Kibil Jim, cálmate. Toda esa rabia no le hace bien al bebé. Lo sabes. ¿Entonces por qué no me dijiste nada, Tanju? Si de verdad te preocuparas por mí y hubieses dicho lo de la contratación. Porque yo pensé que éramos cómplices. ¿Acaso te vas a poner de su lado? Nosotros teníamos un trato, Tanju. ¿Por qué los dejas hacer lo que ellos quieren y no te opones? ¡Los estás dejando ganar! ¡Solo piensas en ti mismo! Hace meses que necesitamos otro doctor. Y Damla cumple con todos los requisitos. Está al nivel de Ali. ¿Por qué dices que solo pienso en mí mismo? ¿Qué piensa, Tanju? ¿Qué importa si esa chica es mejor que Ali o que cualquiera? ¡Tenías que oponerte! ¡No debiste dejar que la contrataran sin mi permiso! ¿Acaso no te das cuenta? ¿Sabes por qué Delis está haciendo esto, verdad? ¿O se te apagó el cerebro y no entiendes lo que está pasando? Ten más respeto conmigo. A partir de ahora, piénsalo dos veces antes de hablarme así. Sí. Sí. También la contrató para fastidiarte. Pero como sea, necesitábamos otro residente. No todo en este hospital se trata de tus caprichos. Te dije que te arrepentirías. ¿Cómo esperabas que reaccionaran? Les quieres quitar el hospital. Ellos escucharon tu estrategia y ahora te están respondiendo con la suya. Mira, no digas ni una sola palabra. No lo hagas. Ya que solo tienes un amigo en este hospital, te aconsejo que tampoco lo pierdas, señora Kivilcim. No lo hagas. Oh Su madre sigue mirando Solo quieren ver a su bebé Pero se preocupará si ve a su bebé así Bueno, es natural ¿Podría generarle estrés? Ese es problema suyo Parece que no te caí bien, ¿verdad? Me cuesta acostumbrarme a la gente nueva ¿Qué me agrada? ¿Es importante para ti? ¿Es importante para ti? Hacer mi trabajo es más importante Ah ¿Quieres decir que si haces bien tu trabajo La gente te querrá igual? ¿Buena idea? Pero yo no quise decir eso Bueno, pero yo sí Para ser exitoso necesitas buenas ideas Calcular todo antes en tu cabeza ¿Cómo está mi hija? Coloqué un catéter para alimentarla Ahora está estable ¿Por qué nació así, díganme? ¿Por qué tiene problemas con sus órganos? En la mitad de los casos se desconoce la razón Recupérese pronto Esperen Usé antidepresivos en el embarazo Tengo una depresión crónica ¿Podría ser una razón? Claro que no, cariño Fue muy poco tiempo Las primeras semanas cuando no sabías que estabas embarazada Además, ¿quién querría hacerle daño a su propio bebé? Por favor, dígame si fueran los antidepresivos que tomé Amor, ya le preguntamos eso a la ginecóloga Dijo que no ¿No es así? No se preocupe Las píldoras que usó las primeras semanas Los antidepresivos pueden causar diferentes tipos de problemas en los bebés Hay muchos estudios al respecto Es probable que su bebé sufra las consecuencias Lo siento Cariño, eso no es cierto No llores, mi amor Cedef Cedef, por favor ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo se atreve? Está bien, cuide de su esposa ahora Volveré Cedef Entra ¿Tienes algo que contarme? Sí, pero lo que le diré no le gustará ¿En serio? Dilo de igual forma, no puedo esperar Está bien Pero primero una pregunta Si tenemos un paciente alcohólico y cirrótico ¿Deberíamos decirle que es el responsable? Deberíamos, pero de forma sutil ¿Y si el paciente se ha provocado algún daño de manera inconsciente? También de una forma sutil ¿Y si un paciente, de forma involuntaria, le hizo daño a su bebé? Bueno, es un tema delicado Si no hay nada que hacer para cambiar la situación Es mejor no decirle Es una madre, ¿verdad? Podría caer en depresión E incluso peor Incluso no querer ver al bebé Es mejor no decir ciertas cosas Aunque todos los médicos saben eso, ¿no? Así es, claro Todos menos Ali, doctor ¿Qué hizo Ali? Le dijo a una paciente que los problemas de nacimiento de su bebé Podrían ser culpa de la madre Porque ella usó antidepresivos durante el embarazo Ese chico volverá a meter en problemas al hospital Pienso lo mismo, doctor Los llevaré a una habitación La madre está llorando Y el padre grita en la sala de incubadoras Se lo he dicho hasta el cansancio ¿Cómo no entiende que a veces tiene que cerrar la boca? Vuelve al trabajo Esto fue lo que me pidió, ¿verdad? Que le contara este tipo de cosas Así es, Tamla Sigue haciéndolo Especialmente si se trata del doctor Ali Quiero saber todo lo que hace ¿Puedes creer que se sacó la aguja Y arrancó del hospital como un niño pequeño? Sabes, en realidad lo entiendo La gente que lucha contra el cáncer vive un cambio No vuelven a ser los mismos Yo jamás hubiera imaginado Que mi papá vendría a hacer las fases conmigo El proceso psicológico es sorprendente Pero son casos muy diferentes Es decir, tu papá luchó muy duro por su vida La probabilidad de sanarse era mínima Arriesgó todo por eso y lo consiguió Sí, eso también es cierto ¿Señora Sujeida? ¿Qué pasó? ¿Su esposo volvió? ¿Seguirá con el tratamiento? No lo creerán si se los cuento Es insólito Acompáñenme Hola, ¿cómo están doctores? No se preocupen, yo estoy bien Señor Yashar, ¿qué le pasó a su pie? Me lancé en paracaídas ¿Se lanzó en paracaídas? Sí, siempre quise hacerlo Pensé que no iba a ser capaz Pero por fin lo hice y fue asombroso Me siento muy feliz de haberlo hecho Creía un poco fuerte, pero estoy bien Tienes que lanzarte conmigo la próxima vez, cariño Es algo único Yashar, olvidaste que tu mujer de 55 años Tiene miedo a las alturas, ¿verdad? Pero amor, yo también tenía miedo a muchas cosas Y ahora que les estoy superando Me siento más feliz que nunca Bueno, me alegro de verlo tan feliz Pero se lastimó el pie Agradezca que no fue nada serio Se pondrá hielo Y descanse un par de días Se pondrá bien No pienso descansar Disculpe No voy a descansar ni un solo día, doctor Demir Estoy aburrido de estar acostado todo el día en la cama Tengo muchas cosas que hacer No tengo tiempo para descansar Con el pie bueno, malo Sin pie haré todas las cosas que quiero hacer Por cierto, doctores ¿No podrían darme a una de esas vacunas Contra las enfermedades tropicales? ¿Cómo dice? Voy a viajar pronto a Costa Rica ¿A dónde quieres ir? A Costa Rica, como oíste El clima es maravilloso allá Imagínate despertando con ese aire puro Mirando el mar azul, bebiendo agua de coco Es como un sueño Además, hay animales asombrosos como la iguana o el jaguar Creo que perdiste la cabeza ¿Cómo se te ocurre que vas a viajar en tu estado? Contrólate Recuerda la edad que tienes Te comportas como un adolescente irresponsable Estoy muriendo, mi amor No me queda más tiempo Quiero hacer las cosas que no hice antes Porque tal vez No podré hacerlas nunca Cariño, sé que quieres hacer muchas cosas Pero... Entonces voy a ponerme esa vacuna Nos vamos a Costa Rica Podemos tapar los agujeros Uno por uno usando el transcatéter Su corazón es como una nuez No podemos hacer eso Es muy pequeño Doctor ¿Y si parcheamos y cerramos los agujeros Podría resistir la presión? Es demasiado arriesgado Porque podría bloquear La conducción eléctrica Y causar una arritmia mortal Sí ¿Qué les parece esto? ¿Podríamos hacer una...? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo preguntas? ¿Le dijiste a una madre Que ella provocó los problemas de salud de su bebé? ¿Ah? No Le dije que los antidepresivos causan daños al feto ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué es cierto? ¿Eso ayuda a la recuperación del bebé o de la madre? No No En nada Ahora la madre está devastada Y le dimos un tranquilizante para calmarla El padre está muy enojado Y no es para menos ¿Por qué le dijiste eso a la señora? ¿Qué tenías en la cabeza? Casio, espera Él solo cometió un error involuntario No quiso hacerlo Doctor Ferman Los residentes no pueden cometer ese tipo de errores Puede costar la salud mental de los pacientes ¿No es así? Ali No es como el resto de los residentes Sabes desde el principio que las habilidades comunicativas no son lo suyo Entonces usa sus habilidades para lo que sí es bueno ¿Ya saben cómo salvar al bebé? ¿Ah? ¿Ya resolviste cómo salvar al bebé, Ferman? Si abrimos el ventrículo Entonces podemos cerrar los agujeros desde adentro Ya lo han hecho antes Los puntos se abrieron Se desgarró la pared del corazón Y el bebé murió en una semana ¿Algo más? Los escucho ¿No tienen nada más? Escucha Quiero que encuentres una solución Y tú deja de aterrorizar a la familia con tus comentarios Discúlpeme Yo solo... Respondí a lo que... Ali Te prohíbo que hables con la familia Ni siquiera una palabra, te lo advierto ¿Queda claro? Tanju ¿Puedo preguntar por qué le gritaste de esa manera a Ali? Le hablo como quiero Por algo soy el jefe de cirugía Espera un segundo No entiendo cuál es la razón de toda tu rabia Te comportas como si Ali fuera un incompetente Ferman Ali me tiene cansado Tiene que reconocer sus límites Esto fue demasiado Colmó mi paciencia Se equivoca una y otra vez Y ya llegamos a un punto En donde no podemos permitirlo más ¿Ves a la chica nueva? Es más lista que él ¿En serio? Escucha, Taño Sabes perfectamente Que ella no puede hacer ni la mitad De lo que ha hecho Ali por este hospital Yo no estaría seguro, Ferman Veamos qué pasa con el tiempo Espera un momento ¿Qué? ¿Cómo supiste que Ali le dijo Lo de los antidepresivos a la madre? Damla ¿Tan rápido te fue con el cuento? Es impresionante Ahora entiendo por qué la trajiste Nuestro hospital gratuito ¿Dijo gratis? Es gratis ¿No es gracioso? Tenemos los mejores equipos del país Disponibles para cualquier tipo de personas Por eso necesitamos que inversionistas Como ustedes puedan patrocinarnos Por favor, miren las instalaciones Como verán Todo lo que tenemos es de primera calidad Muchas gracias, señorita Ya me siento mucho mejor Que el cielo bendiga este hospital Por aquí, por favor Bueno, esta no es mi especialidad Pero... Sus calambres ¿Doctor Adil? Tenemos invitados importantes, ¿verdad? Mucho gusto Soy Adil Ehring Soy el médico jefe de este hospital Vital y Agonera Estamos aquí para invertir Van a invertir aquí Entonces, ¿por qué no se reunió Con la señorita Belis? Porque la señora aquí, Vilchim No tiene atribuciones para eso Eh, denme un segundo Llamaré a la dueña del hospital Señora Adil, por favor Estábamos a punto de tomarnos un descanso Continuemos, señor Vital Vamos Acompáñenme a la cafetería Gracias Que les vaya bien Hasta luego Nos vemos Bien Continuamos Gracias, doctor Veamos sus manos Siempre he sido la encargada de los negocios Desde hace muchos años Casi todos los tratos los he cerrado yo Tengo toda la autoridad para hacerlo No se preocupe Ahora siéntese cómodo Gracias, es muy amable Bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Vitalia Goner Belis Boisan Encantado Mucho gusto Mucho gusto Soy la dueña del hospital Eh, vinieron para hacer negocios con nosotros, ¿verdad? Así es Tengo una mesa reservada para ustedes Por favor, adelante Muy amable, gracias No es nada Señora Kivil, Jim Gracias por acompañar a nuestros invitados Puedes volver a tus labores Te llamaré si necesito algo de ti Espero que hayas atendido bien a nuestros invitados Buen trabajo Por aquí, por favor Gracias Es un gusto tenerlos aquí ¿Les gustó el nuevo hospital? Me pareció interesante Doctor Adil Quiero que me informe acerca de todo lo que Ali hace en el hospital ¿Perdón? Mire Contratamos al chico Le dimos una oportunidad y estuve de acuerdo con eso Demostró que como médico puede ser impresionante Es innegable Superó las expectativas de todos Pero lamentablemente Sigue aterrorizando a los pacientes Oh, Tanju El chico es honesto y dijo algo que no debió haber dicho Todos cometemos errores Claro que todos nos equivocamos Pero Ali comete los mismos errores una y otra vez Ha demostrado que no entiende ¿Qué piensas hacer con él, Adil? ¿Por qué quieres fastidiar al muchacho? Es un doctor extraordinario Podría poner las manos al fuego por sus capacidades ¿Qué más quieres que haga, Tanju? Escuche, doctor Adil Solo quiero que me ayude a entender qué fue lo que pasó El chico no había cometido un error así desde hace tiempo ¿Hay algo que le pasó y que yo no sepa? ¿Hay algo que yo deba saber? ¿Por qué de pronto anda tan distraído? ¿Le pasó algo a Ali? No No que yo sepa Está bien No le pasó nada Mire, doctor Adil Si me entero Que en mi departamento están pasando cosas a mis espaldas Voy a venir a pedirle explicaciones y no seré tan amable Espero que lo entienda No querrá verme enojado ¡Nasli! ¿Qué pasó? La residente nueva es una rata ¿Por qué lo dices? ¿Lo escuché? Ali le dijo algo que no debió decir a una paciente Y Damla corrió a acusarlo con el doctor Tanju apenas lo vio ¿Dices que Damla fue? ¿Así fue? ¿Estás segura? Sí, Nasli El doctor Tanju y el doctor Ferman estaban discutiendo de eso en el pasillo ¿Dónde está Ali ahora? No lo sé Está bien Estoy leyendo la revista de recién nacidos Ya terminé con enero, febrero y marzo Y necesito leer abril, pero no la encuentro ¿Has visto la revista de abril? Aquí está ¿Lo estás viendo? Ajá No, no puedes Tienes que leer sobre los nuevos enfoques de los recién nacidos Lo dejamos claro El doctor Ferman está leyendo sobre el diario del recién nacido británico en su despacho Ese fue el trato No puedes simplemente romperlo ¿Puedes darme mi revista, por favor? Debo leerla ahora No exageres Tú leíste una de las mías Yo no he leído tus cosas Tú no estás respetando el trato que hicimos Tienes que leer sobre los nuevos enfoques de los recién nacidos ¿A mí? ¿Qué está pasando aquí? No está respetándome Está leyendo la revista de abril Y esta tarea me corresponde hacerla a mí No puedo trabajar así No puedo Está bien ¿Puedes devolverle la revista? Muchachos, ¿no creen que están exagerando? Imagino que sabes la condición especial de Ali, ¿verdad? Sí, lo sé Pero no puedes venir a rescatarlo todo el tiempo Deberías dejar que enfrente las situaciones por él mismo Opino que lo ayudo más que tú No me digas Entonces por eso... Atención, código azul Código azul Cuidado intensivo recién nacido Cuidado intensivo recién nacido Es el bebé Lo sigo, doctor ¿Qué pasó? Los valores de oxígeno son muy bajos La presión venosa central golpeó la pared La cinta pulmonar no funciona Ocho unidades de dopamina Urgente, rápido ¡Deprisa, deprisa! Tome, doctor Damla, ponle la mascarilla ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! Damla Herman, el bebé no lo soportó Tenemos que encontrarlo de otra manera Se lo dirá la familia Está bien, está bien Necesita apoyo cardíaco Tenemos que intubarla Laringoscopio ¡Corre! Enseguida Tome, doctor Ventilador Ventilador, ahora Sujeta el otro, rápido Bien, recibelo Enciende el ventilador Ahora Muy bien Danle ingresa los datos Buen trabajo Damir ¿Qué harías si te quedaran Tres meses de vida? Qué triste pensar eso Sí, por supuesto que es triste Pero es solo una pregunta ¿Eligirías vivir tus últimos Tres días como el señor Yashar? Bien, te lo diré Imagínate la pizarra del quirófano Están escritos los nombres De los cirujanos jefes Los doctores Tanjo y Ferman Ya no están Soy el mejor cirujano Me gustaría ver mi nombre Escrito ahí ¿Y tú? Bueno, yo Oh, la señora Sujeida Está llamando Le di mi número En caso de que algo ocurriera Señora Sujeida Doctora Nazli Mi esposo está muy mal Por favor, ayúdenme ¿Qué le pasó? No lo sé Salimos de casa Tomamos un taxi Para ir a la playa Compró cosas de buceo Insistió en que quería bucear Ahora mismo Pero cuando salió del agua Se desplomó en el suelo Señora Sujeida Soy el doctor Demir ¿Podría decirme Lo que siente exactamente El señor Yashar? Tiene un dolor en el brazo Y también en las piernas Está en el suelo Ni siquiera puede ponerse de pie No creo que sea el cáncer Eh... ¿Nota algún problema En su forma de hablar? Es decir, ¿puede hablar normalmente? No puede decir nada Solo balbucea cosas Parece borracho ¿Dificultad para respirar? Sí, no puede respirar Ya está tosiendo Eh... ¿Hay sangre en su saliva? ¿Podría revisarlo? Déjeme revisar ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está escupiendo sangre! ¡Ayúdenme, por favor! ¡No se puede levantar! ¡Díganme qué hago! Eh... Bien, tranquilícese, señora Sujeida Por favor Oxígeno Cuando lleguen al hospital Lo desintoxicaremos Sacaremos el nitrógeno en su sangre Los estaremos esperando en el hospital ¿Está bien? Está bien Gracias por todo No sé qué haría sin ustedes ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Doctor ¿Qué piensa de esto? Mire No, Damla Eso no funcionará ¿Y bien, doctores? Vengo a escuchar sus ideas Imagino que ya resolvieron el caso Mira, Tanju Pero aquí encontré algo Es un grupo de médicos ingleses Ellos lograron reparar la perfusión intestinal usando esterolisis Es decir Podríamos tomar la atresa intestinal y el tejido inflamatorio usando el mismo método El intestino se reduciría al tamaño del abdomen Pero... Pero... Es una cirugía muy complicada Y la bebé quedaría con problemas serios de digestión de por vida Por eso no sé si sea la mejor opción De alguna manera tenemos que encontrar el equilibrio Hasta ahora la solución más óptima para su corazón es, como dijo Alí, obtenerlo del ventrículo No se me ocurra una mejor opción por ahora Pero... ¿Qué pasará si los puntos no resisten, doctor? Si suturamos de forma horizontal quizás resista No es seguro Pero deberían resistir mejor la tensión del músculo Ya lo tengo Lo tengo, lo tengo Podemos salvar el corazón de la bebé si entramos por el ventrículo Alí, eso ya lo discutimos No podemos suturar en un espacio tan reducido No necesitamos los puntos Suturar no será necesario Se lo explico Podemos hacer un tapón Del tamaño preciso ¿Sí? Lo imagino como un hongo Como un hongo con su forma de sombrero Imaginen ustedes también Pero... Con un disco de teflón Luego su tallo se mete En los agujeros Hasta la pared del corazón Y... Todos los agujeros Se cierran Como el grifo de la bañera, ¿verdad? Exactamente, doctor Fermán Exactamente Como el grifo de la bañera El ventrículo izquierdo del corazón Tiene mayor presión Un tapón es perfecto Con eso ni siquiera necesitaríamos suturar Vaya, encontraste la solución Bien hecho, Alí Se lo haría saber a la familia Pero la idea del intestino del doctor Alí Descarta la idea del intestino del doctor Fermán La familia también debe saberlo Si tienes una mejor solución Habla, ahora Por favor, no malinterpreten lo que les diré Solo lo planteo como... Una alternativa válida Tal vez lo mejor que podemos hacer Por... Esa bebé es... Ya habla de una vez No hacerle un tratamiento La bebé no resistirá una cirugía tan invasiva Quiero decir... Estamos luchando en vano Y ustedes también lo saben Puede que tengas razón También se lo diré a la familia Bueno chicos Ya que estamos todos aquí Voy a abrir la sesión Dame la Kiyak ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál será nuestra estrategia? A Celia, no seas tan cruel con la chica Para ser honesto con ustedes A mí no me cae bien ¿Y qué es eso de traernos regalos? Acépteme, acépteme Qué patética Bueno chicos Como ya todos saben Yo soy un justiciero por naturaleza Por supuesto Sí, mi amor Es verdad Lo sabemos Mis antenitas de vinil Me lo advirtieron Sentí el peligro cuando la vi Yo también A mí me cayó bien Fue muy amorosa conmigo Ay, fue amorosa conmigo Está jugando con tu mente Gulín Por favor, despierta ¿Tan mala es? Es muy mala Es obvio que va a ser amorosa contigo Eres la secretaria De los cirujanos jefe Y todos confían en ti Es decir Si quieres calar posiciones Como la víbora venenosa que es Es lógico que tiene que ganarse La secretaria de confianza del hospital Ay, ¿cómo dices eso? Estoy de acuerdo con a Celia Mi chica es brillante Casi tanto como yo Yo no puedo decidirme aún A mí me pareció muy dulce Que nos diera regalos No creo que sea una mala persona Ay, eso es porque Tú eres una chica adorable Nadie podría odiarte Pero si es tan buena como piensas Porque acusó a Lee el primer día Sí, no tiene sentido que lo hiciera Eso de verdad me molestó Pero aún así No debemos prejuzgarla Tal vez fue solo el estrés del primer día Y no supo qué hacer Ya lo tengo Invitémosla a salir Eres un genio No solo es un cuerpo perfecto Y una cara bonita ¿Ya lo vieron? Eso pasa porque este uniforme Te hace pensar con más elocuencia Es como que te transformarás En una especie de superhéroe ¿Verdad? ¿Sabes qué? En realidad es una gran idea Salimos con ella Y esperamos a que se relaje Estoy de acuerdo Está bien Yo me encargaré Vamos a observar muy bien Su comportamiento esta noche Así que atentos Muy bien Ahora a trabajar empleados Pero qué buena idea La mía Bien, allá voy Me gusta este bolígrafo Me lo llevo Llévatelo, mi vida Te quiero ¿Crees que sea una buena idea? No lo sé ¿Entonces eso significa Que mi bebé se podrá recuperar? Si la cirugía resulta exitosa Su bebé podrá Tener un corazón fuerte Gracias Qué buena es noticia Ay, mi amor Estoy muy feliz ¿Por qué están tan serios? ¿Hay algo más? ¿Pasó algo? Señora Zedef Encontramos una solución Para su corazón Pero lamentablemente No hay mucho que hacer Por los intestinos Además El porcentaje de éxito Es muy bajo Para la cirugía de corazón ¿Cuál es el porcentaje? Es difícil dar un número exacto 10% ¿Qué? Este es el 10% Oigan Escuchan Aunque La operación sea exitosa Su bebé podría Tener una deficiencia Nutricional irremediable ¿Qué significa eso? Significa Que su hija Vivirá Pero morirá de hambre En muy poco tiempo Está haciendo un esfuerzo enorme Para mantenerse viva Entonces ¿Qué debemos hacer? La otra opción Es desconectarla ¿Cómo que desconectarla? Si la desconectamos Ella se irá En paz Y Y todo se habrá acabado ¿Cómo puede decir algo así? Lo lamento Señora Zedef Pero las cirugías De corazón abierto Y de intestino Son muy riesgosas Más aún En un cuerpo Tan pequeño Es nuestro deber Presentarle Todas las opciones ¿Qué espera que le diga? ¿Qué quiere oír? Bueno, ¿qué se puede hacer? Vayan y desconecten A mi pequeña No puedo ¿Qué clase de madre Dejaría morir A su hija? Ninguna No quiero desconectarla Sí, tiene razón Pero Es nuestro deber Informarles Zedef Zedef Dijeron que aunque viva Morirá de hambre ¿Tú también, Timuchín? ¿De qué lado estás? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? No quiero desconectarla No quiero hacer eso Fue un error Fue un error Desde el principio ¿Cuál error? ¿Cuál error? No quise hacerle daño El doctor me recetó Esas píldoras Yo estaba enferma Y lo sabes Las dejé de tomar Apenas supe Que estaba embarazada Enfrenté yo sola A mis crisis de pánico Después que las dejé Fui capaz de hacerlo Por nuestra hija, Timuchín ¿Pero ves lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Deja de gritarme, Timuchín Disculpen Tienen que darnos Una respuesta Por favor Díganos cuando la tengan No tenemos mucho tiempo Bueno Los esperamos Nos vemos Dejé de tomar esas píldoras ¿Por qué me hablaste así Frente a los doctores? Cedef El doctor dijo Que tú tuviste la culpa Estas son las consecuencias ¿Cómo puedes hablarme así? Cuando mi bebé está muriendo Está siendo muy cruel Que no ves que estoy sufriendo No podemos hacer nada Por ella se debe Aquí tienes un jugo de naranja Muchas gracias, señor No, por favor Yo se lo pago Como digas, señora Gracias Pero no es necesario Vamos, niña No es la gran cosa Yo soy la que te paga El sueldo A fin de mes De todas formas Ponlo a mi cuenta Vamos a sentarnos juntas ¿Sí? Damla Damla ¿Tú eres Amiga de Delis O algo así? No ¿Estás segura Que no fueron Amiguitas en la infancia? No la conocía O quizás El doctor Adil Te encontró En un orfanato Abandonada Y te apadrinó Como lo hizo Con el doctor Ali Quiero que me ayudes A entender Las razones De tu repentina Contratación Damla Tendré que demostrar A todos Mi lealtad Para tu información Yo no soy Cualquier persona Entiendo Hoy en la mañana Vi a la señorita Belis Por primera vez En mi vida Lo mismo Con el doctor Adil Y si quieres saber Por qué estoy aquí Se lo diré En primer lugar Entré a la facultad De medicina Y me gradué Con honores Mis investigaciones Están publicadas En revistas Internacionales Y mi maestro guía Enseña mi trabajo En sus clases Por eso me contrataron Oh Qué bien No sé cómo entró Usted a este hospital Pero a mí Me contrataron Por mi currículo Veo que no investigó Nada de mí Antes de hablar Conmigo Pero yo sí La investigué A usted Muchas gracias Por invitarme Este jugo Lo beberé Con gusto Disfrútenlo Querida Gracias Bueno Al menos No es aliada De nadie Damla Capitán Hado Sí Sí Es verdad Pero sí Siempre exagera Sí Creo Es cierto Gracias por invitarme A compartir Yo la verdad No soy muy sociable Nosotros somos sociables Siempre nos juntamos Fuera del trabajo Queríamos darte la bienvenida Como equipo ¿Dónde está ese camarero? Como sea Mejor pido en la barra ¿Qué dicen? ¿Ordenamos lo de siempre? ¿Me gusta? No, está bien Y a Ali te pediré un jugo Sin azúcar Gracias Bien Ey, espera un segundo ¿Qué es lo que pidan siempre? Nachos Son nachos Son enormes Con mucho queso Y salsa de aguacate Y de chile picante Te van a encantar No, prefiero no comerlos No me gusta que todos Manoseen la comida No comeré Ah Ok Entonces Pidamos otra cosa ¿En serio? ¿Qué hay? Tengo cara de camarero Bien Iré a buscar a un camarero Para pedir otra cosa Eres muy considerado Demir Te debo una Allá voy Amigo Pediremos lo mismo de siempre Dos extra grandes de nachos ¿Podrías tomar el pedido De las bebidas en la mesa? Gracias Ah Voy a acompañarlo Veré si pido algo más Ya vengo Cariño Está haciendo grosero Con la nueva Sí, pero escuchaste lo que dijo Que no le gustaba Que manoseara la comida Fue muy despectiva Está bien Pero para eso La invitamos Para saber cómo es en realidad Al parecer No tardará en mostrar Su verdadera cara Pero tranquilo La pondremos en su lugar Está bien Ah Nunca te había escuchado Hablar así Celia Eres malvada ¿Acaso no te están dando Suficiente amor? Bueno, soy una mujer afortunada Porque mi novio Es muy cariñoso Y me da amor Especialmente por las noches ¿Ustedes vienen muy seguidos? Sí, así es Venimos siempre Nos gusta este lugar A veces Hacemos competencia de dardos Y nos quedamos hasta muy tarde Sí ¿Podrías unirte a nuestro equipo de dardos? Lo dejaremos a la suerte Vamos, lancemos una moneda Chicos, lanzar una moneda No es lo más justo Como todos creen Según las estadísticas El lado que mira hacia arriba Cuando lanzas la moneda Tiene un 1% más De probabilidad de ganar Que el lado que mira hacia abajo No es un método confiable Te estás riendo Me gusta mucho Solucionemos esto, ¿bien? Dejaremos Que ella decida ¿En qué equipo quieres estar, Damla? Es que nunca he jugado dardos ¿En serio nunca has jugado? Me parece aburrido Podríamos ir al cine algún día A ver películas solo para chicas ¿Verdad, Acelia? Claro ¡Qué buena idea! ¿Por qué no te unes? No me gusta mucho el cine La mayoría de las películas Son absurdas Y no aportan nada bueno ¿Qué te parece si Te sientas en la mesa De más allá Sola? Es cierto Ok Entiendo ¿Qué puedo decirles? Esto me lo esperaba Aunque fue más rápido De lo que pensé Tengo que decirles Que Soy una especie De aguafiestas ¿Cómo crees? Para nada ¿No? Nos dimos cuenta Te escuché, Acelia No me molesta Como sea Nunca le caigo bien A las personas Porque soy Muy ambiciosa Y competitiva Siempre tengo que ser La mejor Donde sea que esté Es decir Competiré con ustedes No me interesa Ser amigos Y es muy probable Que yo sea Mejor que los otros médicos Lamento si eso Los perjudica Me disculpo De antemano Claro Por si alguien Se siente triste Por eso Es más Por esa razón Les compré regalos Quería empezar En buenos términos Porque sé que al final Será muy diferente Lo sé Por mis experiencias Anteriores Así que Si no les ha creado Está bien Solo Quería que supieran Desde hoy Cómo soy Y no se preocupen Nunca guardo rencor Espero que lo entiendan Así soy yo Si eso es todo Me retiro Espera No te vayas No tienes que irte Siéntate por favor En serio Si está bien Nos contaste Cómo eres Tal vez no es muy popular Pero eres honesta Y es admirable No cualquiera Se atreve a hacerlo No lo creen Muchachos Si Nasli Tiene razón Por favor Siéntate Damla Te aceptamos Como eres Si Damla Siéntate Hace falta gente Como tú En el hospital ¿Verdad Bunesh? Claro Claro que sí Vamos Siéntate Así somos Aceptamos a las personas Tal como son ¿Hablas en serio? Claro que sí Así que no te vayas Toma asiento Está bien Si ustedes insisten Llegaron los nachos Guau Buena de hambre Delicioso ¡Al ataque! Esta salsa me encanta Tenía hambre Vamos No seas cobarde Prueba uno con salsa Prueba ¿Cómo está? Está rico ¿Ves? Eh, me das una soda Por favor De inmediato Vine a agradecerte Por lo que hiciste No es necesario Fui sincera Igual que tú Te lo agradezco mucho Por eso Guardaré Tu secretito ¿Mi secreto? Ali es tu novio Discúlpame Cuando eres una persona Solitaria Aprendes a observar Mejor a los otros Puedes ver cosas Que nadie más ve Y Entendiré inmediato Que ustedes Son novios Es demasiado obvio Para mí Entonces Ali Tú son novios ¿No es así? Aquí tienen Eh Damla Creo que malinterpretaste Las cosas Es decir Eh Sí Con Ali Tenemos una relación Cercana Pero eso No Hazle Los otros Por favor Son novios ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué pones esa cara? Deberías estar feliz Ah Ya entiendo Tienes miedo Por lo que pensarán Es cierto Será un problema Para el doctor Tanju Que dos residentes Tengan una relación amorosa Es mejor Que nadie se entere Al doctor Tanju Al doctor Tanju Además Con la condición especial Que tiene Ali Sería un problema Qué difícil Pero como sea Es su vida Nadie debería meterse En su relación Ten cuidado A quien se lo cuentas Seré como una tumba Confía en mí Hospital Berjayat Ver la cara de derrota De Kivilgy No tiene precio Se lo merece A ver Belis No estás feliz ¿Verdad? Es decir Aún sigues molesta Porque vas a tener Un hermano Mírame No es nada grave Tampoco es aterrador Ni siquiera tan importante Como para que te amargues La vida Todo Pasa con el tiempo Siempre y cuando Puedas tener A un hombre como yo A tu lado Qué gracioso Yo que te estaba poniendo Toda mi atención No se detendrá Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué Belgy? Así es Estoy seguro De que responderá con algo Prepárate para eso Lo sé, cariño Ya estoy preparada Para su ataque Gulin, ¿puedes venir? Sí, señora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Vamos a mi oficina Está bien ¿Qué vas a hacer? Belis, cuéntame Señor Timushin Señora Sedef Buenos días Tomamos una decisión Sobre nuestra bebé Bien, los escucho Queremos que usted decida Disculpen Confiamos en su decisión Haga lo que estime conveniente Por favor Señor Timushin Señora Sedef No puedo Asumir esa responsabilidad Por favor Yo no puedo tomar esa decisión Señora Sedef Por favor Se lo ruego Por lo que más quiera Doctor Soy una madre desesperada ¿Cómo podría elegir Desconectarla? No puedo tomar esa decisión Por eso le pido Que me ayude Usted sabe Lo que es mejor Para ella Por favor Por favor Decida por nosotros Doctor Por favor Se lo ruego Por favor Sí, comí mis tostadas Pero prefiero que desayunemos juntos Desde ahora en adelante ¿Quieres que desayunemos juntos Desde ahora? ¿Te estoy presionando mucho? ¿Estoy yendo muy rápido? Nazli ¿Qué te pasa? Ali Me duele la cabeza Es que no pude Dormir bien anoche Buenos días Buenos días, Damla ¿Cómo dormiste anoche? Bien Hola, buenos días Buenos días, doctor Damla, quiero que vayas A la sala de operaciones Con Ali Puede que tengamos Una cirugía urgente Y quiero que se concentren Vayan Sí, doctor Damla, espera, por favor Ya oíste al doctor Ferman Debo irme Espera Solo serán dos minutos Por favor Muy bien Date prisa Acompáñame Está bien Nazli No me gusta llegar tarde Por eso te pido que seas breve Tenías razón Sí, somos novios Pero aún No le hemos dicho Ni a nuestros amigos Por eso Por favor No le digas a nadie Está bien De acuerdo Damla Confiaré en ti Está bien Ya debo irme No soy de esas No soy de esas Que anda con chismes Entonces ¿Por qué acusaste a Ali Con el doctor Tanjo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo Todas las personas Tienen un límite Eres demasiado competitiva Si quieres puedes competir conmigo Cuanto quieras Pero no dejaré que le hagas daño a Ali ¿Me escuchaste? No te metas con él Ali es una gran persona Pero es muy sensible Estamos Recién empezando Al nunca antes había tenido una novia Todavía está aprendiendo Los dos aprendemos Y por eso no queremos Que nadie se entrometa Ali todavía no está listo para que lo sepan Se expondría a un bombardeo de preguntas O a un castigo injusto Y no quiero Que nadie le haga daño por esto Así que quiero que mantengas tu boca cerrada Te lo estoy pidiendo con buenas palabras No quiero que seamos enemigas ¿De acuerdo? ¿Podrías abrir la puerta? ¿Después de que lo prometas? Como quieras Está bien Lo prometo Muy bien Ah Antes de que se me olvide Creo que vamos a ser buenas amigas El padre quiere que la desconecten Y la madre quiere que la operemos No quieren tomar la decisión Pero nosotros no podemos decidir por ellos Se los dije Se los dije, doctor Pero no quieren escuchar ¿Qué se supone que debemos hacer con la bebé? No podemos sentarnos a esperar La mejor manera parece ser que lo decidamos nosotros Al parecer ellos ya abandonaron a su bebé Yo no voy a decidir por ellos, Tanju Herman, no me gusta darme por vencido Jamás Solo diré lo que pienso según mis años de experiencia Las estadísticas son claras Y es probable que muera Tenemos que operarla Para mí la mejor opción es desconectarla Herman, ¿por qué hiciste en operar a la bebé? Porque no me dejo guiar solo por las estadísticas Somos los mejores doctores del país Resolvemos casos complejos todo el tiempo Ese es nuestro trabajo Esa bebé podría salvarse ¿Qué piensa usted, doctor Adil? Tú eres el jefe del departamento La probabilidad de que la niña sobreviva es muy baja Pero si me preguntas qué pienso realmente Estoy de acuerdo con Herman Haría esa operación Está decidido Hagámoslo Tanju, ¿qué dices? ¿Se les perdió algo? ¿Me habla a mí, señora Kibiljim? Sí, te hablo a ti Y a ella también Discúlpenos, señora ¿Qué les pasa? Nada No es nada, señora Kibiljim Entonces, ¿por qué no dejan de mirarme? Los oí murmurar recién Quiero saber de qué diablos están hablando No estábamos diciendo nada, señora Disculpenme ¡Ya cállate! Mejor no digas nada Vuelvan a sus lugares de trabajo Y no estén chismeando por los pasillos ¿Entendieron? Sí, señora No quiero volver a verlos ¡Solgazaniar! Kibiljim Te prohíbo que le grites a mi personal Chicos pueden volver al trabajo Como tú Sí, señora Señora Kibiljim Tengo listo el documento que me pidió Muy bien, dámelo Genial Está malo Nada funciona en este maldito hospital del demonio Iré a buscar un bolígrafo Me gustan los soñuelos que se te hacen cuando te ríes Son tuyos, Sultana Me encantan Y a mí me encanta que los toques Ay, sí, es tan bonito Me gustas mucho Gulen, dame un bolígrafo ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¡Respóndanme! ¿No fui clara cuando les dije que su relación no interfiriera en su trabajo? ¿No entendieron? Señora Kibiljim, lo sentimos mucho Estábamos en nuestra hora de descanso No está interfiriendo en nuestro trabajo Está bien, Gulen, cállate Le prometo que normalmente somos muy cuidadosos ¡Se acabó! ¡Estás despedida! ¿Qué? Señora Kibiljim, espere Gulen no tiene la culpa Yo insistí en venir a verla No me digas Perfecto, entonces tú también estás despedido Señora Kibiljim, perdónenos No nos despida No me obedecieron cuando tenían que hacerlo Así que ahora ténganse a las consecuencias Fui muy comprensiva con ustedes Y se aprovecharon Por eso se irán Vayan, díganle a Belis Así son las cosas ahora Ella puede contratar a quien se le dé la gana Pues yo también puedo despedir a quien quiera Espera un momento, señora Kibiljim ¿Qué está pasando? Enfermera Selvi ¡Tú no te metas en esto, Selvi! Ellos son parte de mi equipo ¡Cállate! ¡No me respondas! Quiero que recojan todas sus porquerías Y se larguen de aquí Y si los vuelvo a ver por aquí Llamaré a seguridad ¿Entendido? Y no pienso agradecerles por sus años de servicios Esto parece un circo Este hospital está en decadencia Espera, no llores, Gulin Tranquila, mi amor ¿Qué fue eso? Hablaré con la señorita Belis Esto es un error Nos despidió los dos No llores Tranquila, Sultana ¿Qué vamos a hacer? No llores Ven aquí ¿Te gustaría que hubiera otro médico autista en el hospital? No lo sé Nunca he pensado en eso Pero tal vez no me habrían prestado tanta atención Subir a alguien más Por suerte eres buen médico Seguro la gente olvida que eres autista Porque haces bien tu trabajo No puedes entenderlo porque eres nueva, Tamla El autismo es parte de mi identidad Esta es la razón por la que soy tan bueno Es mi condición Y... Rara vez se ve el autismo como algo que pueda ser bueno Pero es la razón por la que veo los casos diferentes a otros Y... La verdad No quiero que la gente se le olvide Quiero que me acepten como soy Que entiendan que soy diferente a los demás Sé que para ti es extraño, Tamla Y entiendo si te causa risa Estoy acostumbrado a las personas como tú Al desprecio Y a las burlas No Perdón, no quise que te sintieras así Sí, lo hiciste Y puedo entenderlo Ya no me afecta No tenemos que ser amigos Ali, no te preocupes No sé si seremos amigos Pero no me voy a burlar de ti Hay mucha gente que te quiere Te quieren precisamente por como eres Muy bien, chicos Vamos a hacer una operación Vayan a prepararse ahora ¿Qué esperan? Hospital Berkayat Recupérese pronto Ah, ahí están mis amigos Señor Yashar ¿Por qué no le dieron una habitación? ¿No vino anoche? Lo hicimos, doctora Pero nos fuimos Pidió que le dieran el alta Dijo que tenía muchas cosas que hacer Así es, muchas cosas que hacer Me compré un jeep No me miren con esa cara Es una camioneta muy segura Tiene doble airbag ¿Qué sigue después, señor Yashar? ¿Comprará un cohete? ¿Irá a Marte? Podría anotarlo en su lista de deberes Fue un chiste, lo siento Bueno, mientras estaba haciendo mis cosas De la nada empecé a sentirme mareado Desmayé Me golpeé la cabeza en el borde de una mesa Pero creo que me intoxiqué con Mercurio ¿Mercurio? Se comió Dos bandejas de mejillones rellenos No pude detenerlo No exageres, cariño No me digas que exagero, Yashar Incluso el camarero te dijo Que no comieras tantos mariscos O podías enfermarte Pero ya no escuchas a nadie Haces lo que quieres Estás perdiendo la cabeza, Yashar Estás enloqueciendo Y te estás gastando todos nuestros ahorros No, eso no es cierto, cariño Solo saco dinero de mi pensión Si muero, el gobierno se la queda para ellos Voy a revisarlo Está bien Señor Yashar, no se intoxicó con Mercurio Si así fuera, lo notaríamos ¿Aquí le duele? Me pica, pero no me duele Lo mantendremos en observación por unos días Le haremos unos exámenes, ¿de acuerdo? ¿Unos días? Yashar No te enojes, cariño Tenemos los pasajes comprados para ir a Costa Rica No quiero perder el vuelo No seas ridículo No pienso ir de viaje Porque tú necesitas tratamiento urgente Voy a viajar solo, entonces Ah, y después de tantos años ¿Piensas dejar a tu mujer sola? Escucha, cariño Hemos estado juntos durante muchos años Sabes que te amo mucho Pero ir a Costa Rica es mi sueño Deseo que me acompañes en este viaje Pero si no quieres ir conmigo Iré yo solo Bueno, entonces andas solo No sé quién es este hombre que está delante mío No lo reconozco Pero soy feliz por primera vez en toda mi vida ¿Por qué no lo entiendes? ¿No eras feliz? ¿Es la primera vez que eres feliz en tu vida? Bueno, está bien, está bien Disfruta de tu felicidad Puedes hacer lo que quieras Te devuelvo nuestro infeliz matrimonio Y no te molesto más Adiós, Yashar Tendré que ir solo Hija mía ¿Puedes escucharme? No me entenderías aunque pudieras hacerlo Aunque te hablé mucho cuando estabas en mi barriga Así que creo que me entiendes Te hablé de tantas cosas Imaginaba nuestra vida juntas Serías muy hermosa e inteligente Irías a la universidad Y serías buena en tu trabajo Luego te casarías Y yo haría tu boda Te pondrías un vestido Y yo estaría orgullosa Seríamos tan felices Lloraríamos juntas Si algún día estabas triste Y celebraríamos tus alegrías Eres muy hermosa Y aunque Ninguno de esos sueños Se haga realidad ahora Al menos te pude ver Nunca podré olvidar tu carita Tú me hiciste soñar Nunca antes fui tan feliz Te lo agradezco, hija Deseo que sigas a mi lado por siempre Te amo, mocha Te amo, mocha Gulín, no llores más. ¿Gulín? No puedo creerlo. Amiga. Gunes. ¿Sultana, estás lista? Me falta solo un poco. ¿Qué haremos ahora? Gulín, no llores más. Van a salir adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gunes? Chicos, creo que su despido es ilegal. Revisemos las leyes laborales. Podemos presentar una demanda. No se puede despedir a los trabajadores de forma injustificada. No te des por vencida. Todavía podemos hablar con el doctor Adil. Es cierto. Pero, ¿qué podría hacer el doctor Adil? Me despidió la subgerente. Ella tiene más autoridad que nadie. Bueno, entonces encontrarán otro trabajo. ¿Les ayudaré a buscar? No es tan fácil, Acelia. No sé. Yo creo que volveré a mi ciudad con mi familia. Pero no quiero irme de aquí. Todos te ayudaremos a encontrar otro trabajo. ¿Qué está pasando? Gulín, ¿estás bien? Señora Belis, la señora Kivilchin me despidió. ¿Qué dices? Ella dijo que si usted puede contratar a una persona cuando quiera, ella puede despedir a quien quiera. También despidió a Gunes. Me encargaré de esto. Por favor, discúlpeme. ¿Por qué estás pidiendo disculpas, Gulín? ¿Hiciste algo por lo que tengas que disculparte? Espérame, no te vayas. No está bien. No va a dejar que te vayas. ¿Qué crees que estás haciendo? Si tú contratas gente sin mi autorización, yo despediría a la gente sin consultarte. Ve a retractarte ahora. ¿Tú también te vas a retractar? ¿Vas a sacar a la nueva? No lo haré. Entonces yo tampoco lo haré. ¿Estás segura? Como quieras. ¿No deberíamos dejar más grandes los intestinos, doctor? Si hacemos eso, va a inclinar el ilion. Entonces el bebé no puede aumentar de peso y morirá de inanición. Los músculos abdominales son muy rígidos. Incluso en este momento el músculo está demasiado tenso. El abdomen es como un corsé. ¿Y si los soltamos? ¿No podemos abrir los músculos y extender el espacio del abdomen? No. Estos músculos son parte de la pared abdominal. Si los soltamos se van a atrofiar. Si los deslaminamos funcionará. Tendremos un espacio entre el abdomen y la piel. Podemos salvar más intestinos. Fermón. Tú ves el corazón con Ali. Con Damla veremos los intestinos. Trato hecho. Hazlo tú misma. Acércate. Buen trabajo, Damla. ¿Herpes zóster? Es como el virus de la varicela, doctor. Pero recuerdo que tuve esa peste cuando era niño. El virus estaba inactivo, señor Yashar, como si hubiera estado durmiendo. La quimioterapia debilita el sistema inmunológico. Entonces, ¿se reactivó? Es un poco doloroso, pero tiene un tratamiento sencillo. Estará bien. Si quiere, puedo avisarle a su esposa. No, doctora. No. Después de hacerme el tratamiento, me voy de viaje. Entonces, volverá a hacer las cosas que no hizo antes. Es complicado, ¿no cree? Tenés razón, doctor. Es cierto, es complicado. Pero quiero hacer realidad mis sueños y los sueños de todos. ¿A quién no le gustaría disfrutar de su vida? Pero es difícil si tienes que cuidar a tus hijos, a tu esposa, tu trabajo o lo que sea. ¿Quieren oír un secreto? Para mí, esta enfermedad ha sido una bendición. Gracias a ella, estoy viviendo la vida. Si no la hubiera tenido, sería un viejo amargado y triste. Ahora me siento como un joven de 20 años. Tiene toda la razón. Señor Yashar, disfrutar de su vida es muy importante. Pero, como dijo el doctor Demir, es difícil dejar todo atrás. Ah, ¿pero qué dice? Espera un momento. ¿Puede mover la cabeza otra vez? A ver. No tenía problemas musculares. No debería poder moverse tanto. Yo me siento bien. Mis ganas de ir a Costa Rica me sanaron. Déjeme revisarlo. No estoy seguro de eso. Necesitamos hacer unos exámenes. No es liven conmigo. ¿Qué exámenes? Tijera de vendaje. Justo ahí. Sosten aquí. Corten. Bien, el tapón está puesto. ¿Y tú, Fermán? Terminamos. Muy bien. Saquen el soporte cardíaco. Ali, gracias a ti le salvamos el corazón. ¿Te gustaría hacerlo? Claro. Ven aquí. Ven aquí. La presión del abdomen es normal. El flujo de aire continúa. El corazón se ve bien. Prostaciclina y óxido nítrico, urgente. Rápido, rápido. Deberíamos disminuir la presión del pulmón. Los niveles de oxígeno están bajando. No responde a los ensanchadores pulmonares. El corazón está bien. Aumento de la presión pulmonar. Tiene demasiada fuerza. Y los pulmones están atascados. Vuelve a poner el soporte cardíaco. Ahora mismo. Esperen. Esperen. Esperen un minuto. Esperen. Esperen. Ali, no hay tiempo. El bebé se está muriendo. No, silencio. Por favor, escuchen, escuchen. Solo guarden silencio y tengo que concentrarme por dos minutos. Bien, tranquilo. Tranquilo. Está bien, Ali. No, silencio. La válvula de retención. ¿Qué? La válvula de retención. Lo tengo. Sí. La sangre se invierte cada vez que el corazón se esfuerza y la presión aumenta. Lo acabo de escuchar, doctor. Lo pude escuchar. Sí. Los agujeros del corazón disminuyen la presión cuando está demasiado alta. Porque había flujo de retorno en ese momento. Pero el flujo inverso desapareció después de que arreglamos el defecto cardíaco. Se ha ido. Pero todavía podemos hacer como si hubiera un defecto cardíaco. Sí, funcionaría justo cuando se necesita. Disminuiría la presión. ¿Ah? Quiero ver si entendí. Estás diciendo que haremos una puerta en la pared del corazón. Cuando la presión es demasiado alta en el lado derecho, la puerta se abre y disminuye la presión en los pulmones. Y solo se abrirá cuando hay demasiada presión. Exactamente, doctor Ferman. Exactamente. Así es. Disminuirá la presión pulmonar. A razón de uno, esa tres bastará. Depende de la resistencia vascular pulmonar. Resistencia vascular menos la presión de la puerta. Luego divide el flujo de salida del corazón. Multiplica 80 y nos da la resistencia vascular pulmonar. La respuesta es... 1.8-647-966-4593. Esa es la resistencia vascular. Y si luego lo dividimos por tres... Ali, ya es suficiente. Entendimos. No puedo creerlo. ¿Hiciste todo eso en tu mente? Es nuestro pequeño genio. Vamos a hacerlo. ¡Vamos! Vamos a salir rápido, rápido. Ali, buen trabajo. ¿Qué? ¿Qué están queriendo decir? O sea, que mi tumor desapareció. No desapareció exactamente, pero disminuyó. Su última infección se extendió a su tumor. Y esto hizo que su sistema inmunológico encontrara su tumor. Pero mi tumor era terminal. El tumor de mi cáncer era muy agresivo. Incluso el oncólogo me dio seis meses de vida. Sí, lo tengo claro. Pero de alguna forma su cuerpo creó una infección que atacó directamente su tumor. Y ya no se va a extender más. Esto pasa muy rara vez. Ni siquiera se considera como una opción. Su tumor se redujo a un 68%. Quiere decir que su enfermedad está en remisión. Esperaremos a que se cure de su infección y le extirparemos el tumor en una cirugía. Quiere decir, señor Yashar, que se va a recuperar. Eso es bueno. Lo felicito, señor. Su infección está controlada por completo. Solo tiene que venir a un control para fijar la fecha de la cirugía. Eso es todo. Así que ahora puede irse a casa. ¿En serio? Ajá. ¿De verdad puedo irme a casa? Ajá. 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 ¿Ella está bien? Tendrá que someterse a nuevas intervenciones, pero sí. Felizmente su bebé está estable. Gracias al cielo, mi pequeña se queda conmigo. Muchas gracias, doctores. Salvaron a mi pequeña. La operación fue un éxito. Con permiso. Mi pequeña. Bienvenida. Vamos a estar juntas. Mi amor. Casi dejó morir a mi hija. Te eché la culpa de todo. Y me rendí. No, ven a ver a tu hija. No te rendiste, solo estabas asustado de perderla. No te sientas culpable por eso. Ven, acércate, cariño. Mírala. Es hermosa, mi amor. No te sientas culpable. 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 Oye, Tanju Te escucho Solo te quería recordar lo que dijiste ayer ¿Aún piensas que Ali perjudica enormemente al departamento de cirugía? Sí, todavía lo pienso Es verdad, hoy salvó a esa bebé milagrosamente Pero sigue metiéndose donde no debe Y no voy a permitir que nos cause daño como departamento Para ti nunca será suficiente, ¿verdad, Tanju? ¿Por qué no lo entiendes? Mira, Fermán Si dejo que haga lo que quiera En algún momento nos meterán problemas y nos perjudicará a todos Si no puedes controlarlo Entonces voy a tener que hacerlo yo Hospital Berjayat ¿Departamento de cirugía? ¿Cómo es eso, señor? Discúlpeme, pero no puedo darle información confidencial sobre nuestro personal, lo siento Si quiere presentar una demanda tendrá que venir usted a hablarlo con el médico involucrado Si quiere puedo comunicarlo con el médico jefe Pero yo no puedo darle esa información, por favor no insista ¿Con quién estás hablando? Un paciente, yo me encargo Dámelo, dame el teléfono Escucho, señor Soy el jefe del departamento de cirugía Tanju Corman Estoy escuchando Señor Temuchines, ¿usted? Sí, claro que sí Lo entiendo, señor El doctor Befa Ali Befa Puede presentar cargo si quiere, señor, pero... Otra vez una queja sufre a Ali Y otra vez nos quieren demandar Otra vez Otra renuncia ¿En serio? ¿Otra más? Buenas noches, Kibil Jim Buenas noches, doctor Adil ¿Qué pasó? No me diga que vino aquí para amenazarme con su renuncia también ¿Ah? No se le ocurrió algo mejor No Solo vine para hacerte una pregunta Adelante Has trabajado en este hospital desde sus inicios No puedo negarlo, eres buena Eres muy buena en lo que haces Incluso podría afirmar que este hospital es lo que es gracias a ti No me diga Qué sorpresa Por fin alguien reconoce que mis habilidades han aportado en este hospital Bueno, gracias Pero Si lo has hecho muy bien y este hospital ha crecido tanto por eso Entonces ¿Por qué crees que Faruk no te dejó a ti el hospital? Por culpa Para compensar todo lo que le hizo su ex esposa Es decir Beli sufrió mucho por eso Y su papá quería redimirse con ella para demostrarle que la amaba Para mí fue sentimiento de culpa Te equivocas Tienes un límite, Kivil Jim Pierdes el control de ti misma cuando estás furiosa ¿Y eso qué? Bueno Faruk confiaba mucho en ti Pero no confiaba en tu carácter Abre la carta, por favor Mi contrato ¿Por qué me traes esto? Él sabía que no podía confiar en tu mal carácter y lo dejó estipulado Mira lo que está escrito en la cuarta cláusula de tu contrato Véelo Ahí dice que puedes contratar o despedir a alguien Solo con el apoyo de la directiva Espera un momento, esto nunca... Actuaste indebidamente Contra la cuarta cláusula de su contrato al despedir al personal Como médico jefe de este hospital Estoy completamente autorizado A anular tu contrato Usted... Usted no puede anular mi contrato Sí puedo Y ya lo hice Te comportaste de forma indebida y violaste tu contrato Te quedarás por dos semanas a terminar tus pendientes Y después de eso no volverás nunca más al hospital Muchas gracias por tus servicios, Kibilge ¿Cree? ¿Cree que va a amedrentarme con sus juegos sucios? ¡No van a detenerme! Volveré a quedarme con todo lo que me pertenece ¡Con todo! Volveré a quedarme con todo lo que me pertenece ¿Dónde estabas? ¿Por qué sonríes? Es que estoy de muy buen humor, querida Yo no podría estar sonriendo Estoy muy triste por el despido de mis amigos Vámonos, te contaré algo Pero... Vamos, Elvi, te vas a sorprender ¿Dulín? ¿Señorita Vélez? ¿Por qué están esperando afuera? Es que no sabíamos si podíamos estar adentro Preferimos estar aquí Entonces, las cosas salieron como las planeó Cree que lo hicimos bien Aunque podría haberme esforzado un poco más Ponerme a llorar Cree que lo hice bien De verdad me esforcé En serio Lo hiciste muy bien Pero de ahora en adelante los tendré vigilados ¿Por qué? Porque espero mucho de ustedes dos No lo entiendo, señorita Que Bill Jim estaba furiosa Provocaron que los despidiera Lloraste en los brazos de tus amigos Y además... Hiciste que pareciera real No cometiste ningún error ¿Entonces funcionó? ¿Ya está hecho? Chicos, desde ahora en adelante ¿Qué va a ser? Pienso... Que ustedes deberían... Ser actores Ay, Dios mío, pensé que no había funcionado Fue un placer, jefa Son increíbles Muchas gracias Nos vemos mañana Nos vemos Hasta mañana Estaba tan nervioso Pero tú sí podrías ser actriz ¿Te crees? Fue divertido Entremos Bueno Vamos Este lugar no será lo mismo Sin Gulin ni Gunesh No quiero que se vayan Voy a extrañar tanto a mi amiga Sí, es injusto Aunque Kivil Jim los tenía en la mira Desde hace tiempo Finalmente los despidió ¿Ah? Gulin Gulin No te vayas Bueno, volvimos A decirles algo ¿Qué? ¿Qué? Bueno Hay algo más ¿Qué pasa? Hablen de una vez Y amigo Vine a darte un abrazo Oh, claro que sí, amigo No iremos a ninguna parte ¿Hablas en serio? Sí, señor Nos recontrataron Qué buena noticia Abrázame, hombre Tu amigo está de vuelta Me extrañaste, ¿verdad? Ali Ah Ay, está muy bien Ay, está muy bien No lo puedo creer ¿Estás contenta, Ali? Sí Me alegro mucho, Kulin Gracias Estoy muy contenta ¿Cómo pasó? Cuéntenos todo Vamos a celebrarlo Nadie puede decir que no vamos Así es, yo invito Eres el mejor Eres el mejor No, tú no eres Ya estoy tan feliz Cuéntame, muero por saber Te lo contaré, amiga Adelántate y yo te alcanzo Pero Tenemos que ir juntos Como la morena del Mediterráneo Y el pez serrano Sí, iré contigo Adelántate y yo te alcanzo Anda ¿Damla? Ya viste A los chicos, ¿verdad? Ajá Eh, queremos Ir a compartir entre amigos ¿Quieres venir? No ¿No? Es que Salimos ayer Es suficiente para mí Mi cuerpo no aguanta Dos salidas seguidas Tenía planeado estudiar en casa Ahora iba a sacar unas copias A unos libros Diviértanse, Nazly Anda Te esperan Bueno Buenas noches No sé qué le pasó a Nazly Ya viene Vámonos Está bien Vamos Gunech, espera Disculpa Demir Tus anteojos nuevos se te ven muy bien ¿No les parece, chicos? Pienso que se le ve muy bien Muchas gracias Se ve lindo Gunech 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 Tu cabello está muy bien arreglado Creo que te pareces a John Travolta John Travolta me copió el estilo Mi cabello es mi arma mortal Todas se rinden a mis pies Como en fiebre de sábado por la noche Ay, por favor Acelia Tus ojos muy bonitos Ya lo sabía Pero gracias Gulen, Gulen, Gulen Tú eres una chica muy hermosa Ay, qué dulce eres Y Nazly, tú Eres linda Sí, eso Eso eres Eres muy linda Muchas gracias, Ali Pero ¿por qué nos das tantos cumplidos? Estoy contento Y quiero compartirlo Por eso les digo a todos Lo que pienso de cada uno Porque estoy feliz ¿Ustedes están felices? Por supuesto Yo también Mira, el señor Yashar todavía está aquí No se ve feliz Él también debería celebrar Parece que no le gustó saber que está sano Iré a hablar con él ¿Crees que tenga que ver con la lista de cosas que quería hacer? No Habla tú con él Estás tan feliz que quizás le contagies tu felicidad, ¿sí? ¿Por qué no hablas con el señor Yashar? Ayudarás a que se sienta mejor Sí, Nazly Es buena idea Habla con él y sé directo Dile por qué tiene que ser feliz ¿Puedo ser honesto con él entonces? ¿En serio? Puedes Hazlo, Ali Hola, señor Yashar ¿Cómo está? ¿Puedo sentarme? Bueno Hola de nuevo Soy el doctor Ali Befa Soy amigo de Nazly y de Mir ¿Está molesto por algo? ¿O qué estás un poco triste? Un poco de las dos cosas, muchacho ¿Por qué dejé que mi linda esposa... ¿Cómo pude decirle que iría a Costa Rica yo solo? Creo que debería ir a Costa Rica ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Es muy extraño que yo le diga eso ¿Por qué? Siempre cometo errores Rompo las reglas Y sobrepaso los límites A veces Ni siquiera me doy cuenta cuando lo arruino Pero hay algo que siempre hago Jamás me doy por vencido Nunca acepto mis límites El doctor Adil me enseñó eso Disculpa, muchacho Pero no entiendo ¿Por qué me estás diciendo todo esto? A veces cometo errores Me quedo atascado Tengo que resolverlo Y no puedo avanzar Mi obsesión no me lo permite Creo que Costa Rica Se ha convertido en una obsesión para usted Vaya Deshágase de su obsesión Pero no puedo ir Si no está mi esposa ¿No se le ocurre una forma para que vaya con usted? Luna de miel ¿Luna de miel? ¿A su edad? Es perfecto Porque cuando nos casamos No teníamos dinero para una luna de miel Pero ahora sí Podemos viajar a donde queramos Luna de miel Luna de miel Gracias, muchacho ¿Entonces se irá a su casa, señor? ¿Qué casa, muchacho? ¡Claro que no! Voy a comprarme una casa en Costa Rica Y me llevaré a mi esposa Tú eres un ángel, muchacho No No, no No sé cómo agradecértelo Me voy a ir a vivir a Costa Rica Eso es lo que voy a hacer Le volveré Ali Estoy viendo mal O el señor Yashar se fue saltando en una pata ¿Qué le dijiste? Que se fuera a su casa Eres un genio Sí No sé cómo lo hace Gracias Cariño, nos vamos ¿Qué fue lo que hiciste? Dime ¿Quién eres tú Y qué hiciste con mi mujer? No te entiendo Kifil, Jim Te la sacaste de encima No me habías contado Es que no le di importancia Me ocupo de cosas más importantes El doctor Adil me contó todo Dime ¿Quién eres en realidad? ¿Quién es esa mujer que apareció de repente? No, mejor dime con quién he estado durante tantos años Nadie debería meterse conmigo Ah, de verdad Pero yo quiero meterme ¿Qué estás diciendo? ¿Puedes acercarte un segundo? No quiero Te daré un secreto No quiero Por favor, ven Es importante No, ya me iba Dije que es importante No, mejor arranco Oye, Belis Ven aquí Es importante Kifil, Jim ¿Qué estás hablando? No digas tonterías ¿Dónde estás? No, no te dejaré sola Envíame tu ubicación ahora Doctor Namla, me tengo que ir ahora Hablemos mañana No, doctor Espere Me pidió que le informara lo que viera Tengo algo importante que decir En una frase Ali y Nasli están saliendo Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Revisa por allá! Subió por aquí. Voy a seguirlo. Tú sigue adelante. Revisaré esta calle. ¡Alto! ¡Te atrapé! ¡Se está escapando! ¡Atrápenlo! ¡Pido refuerzos! Este maldito no puede escapar. Ustedes vayan por allá. Avísale al jefe que revisan todo el lugar. No me importa lo que ustedes opinen. Yo no voy a permitir esta situación. ¿No crees que estás exagerando, Tanju? ¿Por qué reaccionas tan mal? Es parte de su vida personal. Doctor, el reglamento no les prohíbe estar juntos. Entonces el reglamento está malo. Alive Falla nos trae problemas laboralmente por su condición. Imagínense ahora con una novia. Ese no es asunto nuestro. Es asunto nuestro. Toda situación que pueda afectar al hospital y a mi departamento de cirugía, por supuesto que es nuestro asunto. ¿No será por su condición? ¿Acaso no tiene derecho a tener una novia y enamorarse solo porque es autista? Lea esto, doctor Adil. Échenle un vistazo. La envió la señora Cedef. Acaba de demandarnos. Lea la veliz. El doctor Befalla culpó por la salud de su bebé. No puedo creerlo. Alive salvó la vida a esa criatura. Herman, ¿tú crees que a la familia del bebé le importa eso? Otra demanda. No te preocupes. Yo me encargaré de esto. Iré a hablar con la mujer. ¿Qué podría decirle? ¿Le dirá que nuestro doctor estaba pensando en la cita que tendría con su novia? ¿No pensó en lo que dijo? ¿Eso qué tiene que ver? Además, otros médicos también tienen relaciones amorosas en el hospital. Cuando Demi irrumpió en la cuarentena, no fue culpa de Acelia. Ni siquiera se te pasó por la cabeza esa posibilidad. Pero para Lee no, ¿verdad? Para ti, cualquier error que cometas será culpa de su noviazgo. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Si según tú está bien y no va a distraer al muchacho, entonces, ¿por qué no me dijiste nada? Porque sabes que será un problema. ¿Quieres saber por qué? Porque gente como tú iba a querer arruinarle su relación. Nadie tiene el derecho a entrometerse en relaciones ajenas. No, yo no quiero entrometerme. Mira, si solo habláramos de las competencias de nuestros médicos, no tengo problemas en admitir lo que es evidente. Alive Fah es un genio. Lo escogería como mi doctor personal, sin dudas. Pero jamás le confiaría el hospital. Mantengan la calma, por favor. Yo no me quedaré tranquilo. Siempre es lo mismo. Y ya me cansé. Se acabó. Doctor Adil. Si discutimos el tema en el directorio, Alive Fah no será el único que despedirá. A usted también, se lo aseguro. Bueno, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que sugiere, doctor Adil? ¿Qué piensas hacer? Primero averiguaré todos los detalles de esta situación. Quiero saber desde cuándo tienen una relación. No me importa cuánto se molesten. Alive estará bajo estricta vigilancia desde ahora. Y si vuelve a cometer alguna imprudencia, se irá del hospital. Eso es todo. Oye, Tanju. Espera, tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué pregunta? Respóndeme una cosa. ¿Cómo se enteró que Ali y Nasli están en una relación amorosa? ¿Eso qué importa, Fermán? Ya me di cuenta quién es esa persona que le gusta acusar a los demás. Damla, ¿verdad? Escucha, Tanju. Haz lo que estimes conveniente con tu equipo de médicos. Estás en todo tu derecho de hacerlo. No interferiré. Pero debes saber que yo haré lo mismo. ¿Te queda claro? Ustedes dos. ¿Doctor? Buen día. Vengan conmigo. ¡Rápido! Bueno, respóndanme. ¿Desde cuándo están juntos? No entiendo. Nasli, no soy tonto. Respóndanme lo que les pregunté. Quiero escucharlos. ¿Desde cuándo están juntos? Estoy esperando. Doctor, dígame. ¿Quién fue...? Nasli, no te traje para que tú hicieras las preguntas. No me hagas perder el tiempo. Estoy en mi derecho a no responder esa pregunta. Porque... Es un asunto personal entre los dos. Eso lo decidiré yo. Son mis residentes. Ali, escúchame. Estarás en observación. Como departamento decidiré si apruebo o no una relación entre ustedes. Si no me gusta, tendré que tomar serias decisiones. ¿Por qué? La señora Cedef nos demandó. Lo hizo por lo que le dijiste. Ali nos está concentrando en su trabajo. Nos trajo problemas. Tiene la cabeza ocupada en otras cosas. Pero, doctor... Ali... Es... ¿Por qué tengo autismo? Ali. Porque en el hospital hay muchos noviazgos. Y a ellos no los despidieron por eso. Pero conmigo es diferente, ¿verdad? No puedo tener un trabajo. ¿Y una relación con una colega como todos los demás? ¿Es así o me equivoco, doctor? Eso tendrás que demostrármelo, Ali. Demuéstrame que puedes hacer bien tu trabajo. Te voy a estar observando. Nasli, tú vendrás a mi equipo. No quiero que interfieras. No quiero que lo cuides como si fuera su madre. Ali, trabajarás con Damla. No quiero que lo cuides como si fuera su madre. No quiero que lo cuide. No quiero que lo cuide. Ali. No quiero que lo cuide. No quiero que lo cuide. ¿Tienes el expediente del paciente? Aquí tiene Nazli Demir te está esperando en urgencias Vamos, más tarde ¿No escuchaste? Anda Me informarás de todo lo que veas Quiero que vigiles todo el tiempo a Lid, ¿de acuerdo? Sí, doctor Estarás en el equipo de Fairman Ve Señor Demir En el Sied hay un paciente con un fuerte dolor abdominal Está bien Buenos días Te voy a examinar ¿Dolor abdominal? Buenos días Dime, ¿te duele aquí? Sí No completaste el formulario de identificación ¿Cuál es tu nombre? Ilhan 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 ¿Por qué quieren mis datos? ¿Cómo que para qué? Necesitamos saber a quién estamos atendiendo Ilhan ¿No tienes identificación? Bueno, ayer Estuvimos de fiesta con mis amigos Al parecer Perdí mis documentos Muy bien ¿Cuántos años tienes? Tengo veinte ¿Veinte? No pareces de veinte Es que ayer Los acabo de cumplir Estaba celebrando mi cumpleaños No quiero que te pongas nervioso No cometerás ningún error Solo tienes que hacer lo que siempre haces Y estarás bien Yo estoy contigo El doctor Tanjo está cometiendo una gran injusticia No tiene derecho a meterse en tu vida privada Porque es tu intimidad No lo olvides ¿De acuerdo? Doctor Buen día Estoy lista Muy bien Eres una muy buena residente, Damla Estuviste Muy bien en el quirófano ayer Muchas gracias, doctor Tienes talento Eres estudiosa Sabes tomar decisiones Puedes manejar lo que sea Me esfuerzo mucho para hacerla mejor Pero tienes que renunciar a ser el chivo expiatorio del jefe Con tus habilidades no lo necesitas No tienes que ser una rata para sacar ventaja de los demás doctores, Damla Te sugiero que abandones esas prácticas De lo contrario convertiré tu vida en un infierno aquí No me quieres como tu enemigo No te conviene Ya estás advertida No quiero que te metas en la vida privada de los demás De nadie No solo la vida de Ali y Nasli Sino que la vida de cualquier trabajador de este hospital O créeme que esto no va a terminar muy bien para ti, Damla Eres nueva Por eso dejaré este asunto hasta aquí Esta será mi última advertencia No vuelvas a actuar en contra de tus compañeros de trabajo nunca más ¿Queda claro, Damla? Excelente A trabajar ¿Comiste demasiado o bebiste mucho alcohol en la fiesta? Bueno, sí comí muchas cosas Hay que hacerle una resonancia magnética Doctor, no es necesario Con un laxante bastará Muchacho, la obstrucción intestinal es algo serio Incluso podrías morir si no te curamos a tiempo Pero no puedo pagar una resonancia ni ninguna de esas cosas Estoy desempleado No tengo seguro médico Por eso denme un remedio rápido para irme a casa ¿Está bien? ¿Podemos avisarle a algún familiar para que se haga cargo? No tengo a nadie Pero no podemos dejarte así Al menos danos un teléfono No sé, quizás alguno de tus amigos de la fiesta que tuviste anoche Podrían buscar tus documentos Te ayudaremos Prefiero irme, gracias No, 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 no Tranquilo Está bien Haremos lo siguiente Olvídate de la resonancia Vamos a darte unas píldoras Pero te quedarás en observación hasta que veamos actividad en tu intestino ¿De acuerdo? Usted es muy buena persona, doctora Nazly, ¿podemos hablar en privado? Está mintiendo Yo también pienso lo mismo, pero está enfermo de mí ¿Quién es el niño más bonito? Soy yo Buenos días Buenos días Veamos cuál es la situación Déjame examinarte La tráquea debe ver que no se desarrolló bien durante el embarazo Las vías respiratorias superiores están bloqueadas y no tiene laringe Entonces no puede hablar Así es, Ellie Y además el tubo de tráqueostomía que le ayuda a respirar le suele provocar No puede provocar infecciones, pero aún es un niño muy feliz, ¿no es así? Me hace cosquillas ¿Qué dijo? Dijo que el doctor Fermat le hace cosquillas en el cuello Tendré más cuidado, ¿está bien? Discúlpame ¿Por qué usas el lenguaje de señas? Ver que no es sordo puede escucharnos, ¿no es así? Lo hacemos para que él pueda comunicarse, pero sí puede escucharnos Tenemos buenas noticias Tenemos buenas noticias, no hay ninguna infección en su garganta Gracias al cielo Su hijo Verke es un candidato perfecto para la cirugía que les comenté ¿No que aún faltaban estudios? Sí, pero los resultados hasta ahora han sido increíbles Podemos intentarlo Si limpiamos el tejido cicatrizado de la tráquea y despejamos las vías respiratorias Puede que no sea capaz de hablar, pero podrá respirar de manera normal Por favor, haga la cirugía, haga lo que sea Pero por favor, sáqueme este tubo del cuello ¿Dijo algo o qué dijo? ¿Quiere que le hagan la cirugía? Dice que hagan lo que sea necesario para sacarle el tubo Su hijo tiene razón Está bien Hagan la cirugía Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? No te preocupes No se arrepentirán Doctora Damla, vaya a preparar el quirófano Bien, doctor Siempre te sales con la tuya Eres un consentido No se arrepentirán 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 ¿Hola? Nazli, estamos afuera de emergencias Ilhan escapó apenas le di sus medicinas Ilhan, no puedes ir a ninguna parte en estas condiciones ¡Ilhan! ¿De verdad estás muy enferma? ¿Qué pasó? ¿Ilhan? Doctora, podría decirles que me dejen en paz Ya estoy bien, puedo cuidarme solo desde ahora Tenemos que hacerte una resonancia magnética No quiero que me hagan esa cosa ni nada, ¿no lo entienden? No pueden retenerme aquí a la fuerza Puede que tengas una obstrucción intestinal No es buena idea que te vayas Además dijiste que no tenías a nadie Tengo que irme ahora, déjenme en paz Ilhan, basta Ya sé lo que tragaste Por eso no quieres hacerte exámenes Estás nervioso y tu actitud es demasiado sospechosa No nos has dicho la verdad Tragaste drogas, ¿verdad? Eso no es cierto, doctor Yo jamás haría algo así No puedes engañarme, niño Ya he visto casos como este Demir, tranquilízate Doctor, juro que no es una droga Me tragué algo, pero no son drogas ni nada de eso Bueno, lo que sea que hayas tragado Te está causando una obstrucción intestinal No tienes mucho tiempo Por favor, dinos la verdad, Ilhan Son drogas, ¿no? No, doctora, ya le dije que no me tragué ninguna droga De acuerdo, entiendo tu problema Seguridad Espera No llames a seguridad, él no es un peligro Ilhan, somos médicos, no policías Solo dinos lo que tienes adentro, ¿sí? Podemos sanarte si cooperas con nosotros Y después podrás irte Pero no tienes mucho tiempo Porque algo anda muy mal con tu estómago El doctor tiene razón Podrías morir por esto Doctora, por favor, prométame que no va a llamar a la policía si acepto Se lo ruego, no los llamen Por favor De acuerdo, lo prometo Lo juro Llévelo adentro Vamos Qué bien Despacio Despacio Con cuidado, chicos Espero que los exámenes de Berke estén buenos ¿Por qué el doctor Fernand se enojó contigo? ¿Por qué el doctor Fernand se enojó contigo? El doctor se enteró de tu relación Porque yo se lo conté ¿Por qué razón lo hiciste? ¿Es porque sabías que el doctor Tanju se enfadaría? ¿Querías hacerme daño? No No es eso Todos te tratan distinto Solo porque tienes autismo No estoy de acuerdo con eso Es claro Es un doble estándar A todos deberían tratarnos igual Es cierto Yo quiero lo mismo Yo también quiero que me traten como a todos los demás Entonces ¿No estás enojado conmigo? ¿Por qué lo estaría? Tus intenciones serán buenas A menos que me estés mintiendo Yo jamás miento, Ali ¿Qué bien? Te creo Aunque me has puesto en un problema Pero bueno Al menos no me engañaste Muchas gracias por tu honestidad, Damla Yo le había hablado con el doctor Algo le dijo Entonces la voy a vigilar ¡Acelia! ¡Gulín! Sultana ¿Supieron la noticia? ¿Qué noticia? Lo sabía ¿Cómo se los digo? ¿Qué? Ali y Nazli Están juntos ¿Qué? Te lo dije Lo sabía Hace tiempo que sospechábamos, cariño Si estaban saliendo No, espera ¿Cómo te enteraste de eso? No es posible Porque Nazli es mi mejor amiga Me hubiera contado antes que a cualquiera Ay, mujer No te alteres ¿Conoces a Dilek, el encargado de la limpieza? Sí Él escuchó al doctor Tanju Los estaba regañando a ambos ¿Por qué? ¿Los estaba regañando? Él cree Que Ali no podrá concentrarse en el trabajo Porque está en una relación amorosa Y bueno El doctor Tanju les dijo Que tendrá vigilado A Ali Y si comete algún error Lo despedirá ¿Qué? No es posible No puede ser, Gunes No puede ser cierto Porque Nazli me lo hubiera dicho Soy su mejor amiga ¿Por qué no me lo contaría a mí? No puedo entenderlo ¿No lo creen? ¿Dónde está? No lo sé No tengo idea Voy a buscar No la he visto Me parece injusto Además, Ali siempre reacciona de formas extrañas Podría malinterpretarlo Si comete un error, le echará la culpa a su relación Por favor, ni siquiera lo digas Esperemos que Ali no cometa ningún error Es tan injusto Es tan injusto Te puedo asegurar que está mintiendo Es obvio que son drogas Llamemos a la policía ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Y si está siendo honesto? Dale el beneficio de la duda Nazli Di que no es cierto ¿Qué? ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Responde A Celia te lo iba a contar primero que a todos Pero no alcancé No te enojes conmigo Ay, amiga, te felicito Pero estoy molesta contigo, ¿eh? ¿Por qué no me contaste algo tan importante? Hasta el doctor Tanju lo supo yo, ¿no? Oigan, ¿acaso soy invisible? ¿Qué pasó, ah? Estoy saliendo con Ali ¿Ves? Todo el mundo reacciona así Por eso no quise decirles Dan la pagará por esto Mi amor, vuelve a tus sentidos Regresa a la tierra Todavía no lo sabes todo El doctor Tanju se enteró que ellos están juntos Y se puso furioso Dice que Ali no se concentra en su trabajo Porque tiene su cabeza en su relación con Nazli Al parecer Un paciente demandó al hospital Por algo que Ali le dijo Así que si vuelve a equivocarse Lo despedirán Exacto